Mercedes Dinsing, periodista de Radio Mifles, excelente periodista, una excelente amiga y estoy muy contenta de que esté ella hoy aquí para hacer esta carrera justa. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. En realidad, nadie más ha dedicado del esoterismo que yo. Así que no vengo a hablar del libro ni a presentar el libro, sino a presentar a Sandra, que es mi amiga de hace años, y les quiero contar quién es. Entonces, nosotras nos conocimos en la beca de Clarín en el año 89, nos ganamos las dos, digamos, 22 personas que nos ganamos la beca para hacer acá en Buenos Aires. Bueno, y allí nos hicimos muy amigas y ya en la beca de Clarín siempre todo el mundo se sorprendía por lo inteligente, lo bien que escribía. Sandra en ese momento escribía de economía, ¿no? Pero lo capaz que era para todo. Les quiero contar primero dónde estudió. Sandra estudió periodismo acá en la Escuela Superior de Periodismo en Buenos Aires. Les digo que en ese momento que hacíamos la beca de Clarín, lo último que imaginé es que Sandra se iba a dedicar a lo espiritual y al esoterismo. Nada que ver. Recesitó por una época de negocios, de todo un poco. Bueno, ella estudió en la Escuela Superior de Periodismo acá en Buenos Aires. Se recibió a los 20 años. Después se fue, porque el padre lo trabajaba mucho por trabajo, se fueron a vivir a San Luis. En San Luis trabajó en dos lados. En la televisión, ya en el año 84, 86. En la televisión, en la radio, en el diario. Bueno, ya en ese momento ya había censura en San Luis, ya estaban los Rodríguez Sá, o sea que ya había censura. Y, bueno, como hacía periodismo político, la empezaron a limitar hasta que finalmente la castigaron. Su jefa en esa época era la Turca Cezín, que es la, ¿se acuerdan? La que fue al hotel, al alojamiento, aquí no sé, con Rodríguez Sá. Imagínate que Sandra se puede, ese va a ser otro libro. Bueno, y la castigaron, la Turca Cezín la castigó, y la mandaron, porque la sacaron de la tele, de la radio, para que no opinara, y fíjate los años que hace, ¿no? No digamos cuánto. Y la mandaron al Ministerio de Economía como castigo. La cuestión es que, lejos de ser un castigo, ahí Sandra aprendió un montón, porque aprendió a hacer prensa y aprendió de economía. Bueno, después la familia se muda nuevamente y se van a Rosario. En Rosario estudió cine, y después ya viviendo en Rosario, cuando se anota la beca de Clarín, y, bueno, ahí nos conocemos. Como les contaba, lo de Clarín era impresionante, porque Sandra empezó a hacer investigaciones económicas, en economía, era becaria, ella hacía investigaciones de dos páginas, para un becario que algunas veces no ha tenido notas cortitas, era bárbaro, y era muy gracioso, porque cuando terminó la beca, que eran seis meses, por supuesto, todos desesperados por quedarnos en la beca, más los que veníamos del interior, que queríamos quedarnos de vivir en Rosario. Bueno, todos se pedaban por quedarnos en Clarín, y en Clarín le ofrecían a Sandra que se quedara, y Sandra dijo que no, porque no le gustaba tener jefes. Bueno, o sea, ya, digamos, todavía no estaba en lo espiritual ni en lo esotérico, pero ya estaba en una cuestión muy independiente, que no le gustaba trabajar en relación de dependencia ni esas cosas. Bueno, aparte, como decía ella, no quiero ser famosa, quiero ser feliz, que generalmente la gente se plantea otra cosa. Bueno, la cuestión es que en ese momento escribía tan bien, porque todos los rubros escriben bien, que empezó a ser también un libro de, digamos, de economía, escribió un libro para unos consultores económicos. Bueno, pero en ese momento de la beca ya se la veía súper creativa. Escribir, escribía espectacular. Pintar, pintaba espectacular. Cantar, cantaba bárbaro, como los dioses, súper destacaba. Manejar auto, manejar camión, bueno, todo. Onda Schumacher, ¿no? Porque no manejaron auto de cualquier forma. La cuestión es que la carrera artística de Sandra empieza, fíjense qué humilde, pero qué... En la Feria de Matadero. Estábamos todas las becarias, y dado que siempre nos cumplió, salíamos los fines de semana a todos lados, ¿no? Estábamos el vicio en esa época. Y entonces, en la Feria de Matadero, Sandra agarra un micrófono de esos que se escuchan pésimo, y empieza a cantar tango. Cantó de tal forma que la gente se empezó a acercar, pero impresionante, los guapos del 900 que había ahí no lo podían creer, y decían, ¡Uy, esta piba sigue para la televisión! Bueno, yo ahí me di cuenta y digo, no, tengo que empezar a vender el número de Sandra. Bueno, en esa época no estaba casada, no tenía hijos, estábamos todas las amigas y todo grupetazo, sí salíamos todo el tiempo, no me levantaba a la madrugada ni nada. Entonces, bueno, ¿dónde íbamos? Boliche que íbamos. Boliche que vendía el número de Sandra. Bueno, la cuestión es que Sandra empezó a cantar en Restaurance, en Oliverio, en Tortoni, en todos lados, y donde cantó un éxito bárbaro en una crítica bárbara a los diarios. Bueno, después cantó... Bueno, no, un momentito, un momento. Bueno, pero claro, pero como Sandra siempre es de mirar, entonces empezó con el tango, después pasó al brasileño, que lo canta espectacular, después pasó al flamenco, impresionante, con las cosas que era de esa época, después empezó a tocar jazz, que tocó con los músicos de la Musicipi, a cantar espectacular, esa es la época que estuvo cantando en Brasil y en Estados Unidos. No, en Estados Unidos no es que cantó en una esquina cualquiera de Soho, en Nueva York, no, no. Cantó en un hotel donde van las estrellas de Hollywood, que es el Bidmore. Pero Sandra siempre va cambiando, después pasó a la onda de los tambores. Bueno, la cuestión es que viene la época de los negocios. Bueno, Sandra le encantaba la economía, tenía mucha facilidad, y para hacer prensa también. Entonces empieza a hacer prensa para empresas. Sandrita con su trajecito, Coco Chanel, y la Samsonite. Bueno, y la cuestión empezó a ganar mucha plata, pero fortunas. Yo le decía a Sandra, bueno, la cuestión es que Sandra con el Alfa Romeo, departamentazo, todo, hacía una revista también para la empresa de Escaña, la cuestión es que le hacía prensa por ahí a una pulserita de esas de cobre para no enfermarse, y llevaba a los directores de Clarín. O sea, iba todo el mundo, todo lo más importante, iba a lo más insignificante. Bueno, una vez estaba haciendo prensa a una empresa de motos, y era una cosa acá en la rural, terminó tomando el té con la Armestina Herrera de Noble, y dos páginas de Clarín con las motos de Sandra. Bueno, la cuestión es que empezó a ganar mucha plata, pero es como que no tenía tiempo para gastar la plata, y como que se empezó a deprimir. Y, mirá qué loco, ¿no? Porque, la cuestión es que ahí empezó la búsqueda de lo espiritual de Sandra, y la búsqueda de lo espiritual no fue por ahí como por ahí uno hubiera hecho de ir más a misa o otra cosa, ¿no? Otra cosa, o la gente de las religiones tradicionales, sino a investigar, ni tampoco un delirio místico, sino a investigar, ella empezó a investigar no solo un dios, el dios que yo creo, ella empezó a investigar otras diosas de otras culturas. Bueno, sobre todo empezó a investigar, digamos, la religión en otras culturas. Bueno, la cuestión es que a todo esto, Sandra, había empezado ya a tirar las cartas. Bueno, al principio sin estudio, y después empieza a investigar las cartas de Tarot. Bueno, la única vez que me tiraron las cartas en mi vida, porque yo no creo en esas cosas, pero me las tiró Sandra. Y ya Sandra me había conocido como 40 candidatos. En 41, le digo que lo había conocido, bueno, yo hasta no me voy a creer nada, me tiró las cartas y me anunció que con ese candidato me casaba. Bueno, ya tengo tres hijos. Así que, a otra amiga le anunció que se le tira las cartas y le avisa que se va a casar con un monje de clausura. Desgraciadamente, se casó con el monje de clausura y ya tienen cinco hijos. Bueno, la cuestión es que tanto éxito empezó a tener tirando las cartas que le terminó tirando las cartas a Lúo. ¿Ves que a Esquirru? Bueno, ¿no es serio? Bueno, la cuestión es que pero ganaba plata, estaba deprimida y empezó a meterse en el chat. Y yo decía, Sandra, está todo el día chateando, yo que todavía no sé ni apretar el enter, vos estás todo el día con la computadora. Bueno, la cuestión es que ahí armó un canal de chat que se llamaba Camelot, del cual yo no entendía nada. Y empezó a fantasear con un castillo de rey a Arturo y ella era la sacerdotisa de Avalon y se formó un grupo de tazos de chat que después iban a los cumpleaños, iban toda la casa de Sandra. Claro, era como toda una fantasía y un día Sandra dice de golpe, también tiraba las cartas por internet, todo. Bueno, estaban, parece que navegando por internet, se dio cuenta que toda esa fantasía existía. Y ahí se conecta con un agente de Glastonbury y ahí se da cuenta que puede ir a estudiar para ser sacerdotisa de Avalon. Bueno, viene la etapa de la indignación mía. Vende el Alfa Romeo, vende el departamento, vende la ropa, vende la Samsonite, vende todo, nada, 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 deja todo por lo espiritual. Se quedó Pampi en la vida, pero hasta las tacitas de café, las cucharitas, todo, no le quedó nada, 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 vendió todo y lo que no vendió se lo dejó el departamento a la persona que se lo compró. Bueno, yo digo, se metió en una secta, se metió en una secta, desaparece. Bueno, no la vemos más, ya lo uno nos faltaba, ahora no la afecta, bueno. Pero, después pasó, ella tuvo un tiempo, unos meses, yo cuando me di cuenta que estaba, seguía aferrada a su familia y a todas sus amigas y a sus amigos de acá, que vivíamos en Argentina, me di cuenta que el tema pasaba por una investigación, por una búsqueda de lo espiritual, pero no por una secta porque si no se hubiera separado de todos. Y volvió y era igual que siempre. La cuestión es que, lo que fue una gran satisfacción, la cuestión es que empezó a entrenarse como sacerdotisa allá en Inglaterra, bueno, mientras tanto había que vivir de algo, porque la guita de todo que la vida se había acabado. Entonces empezó a cantar en jazz, en los pubs, en Inglaterra, bueno, trabajó en una librería, tiraba las cartas, cantaba en un mercado de verduras en Inglaterra, en los shoppings, lo que venga, lo que venga. Y también, bueno, después estuviste en España y en Granada, las gitanas casi se quedan sin laburo. ¿Por qué? Porque, claro, una persona, por ejemplo, que tenía un negocio y la quería contratar a Sandra para que tiraran las cartas a ella, porque le había gustado mucho cómo tiraban las cartas. Mirá que en Granada no sé si se han ido, está lleno de gitanas tirando las cartas. Bueno, la cuestión es que la quisieron contratar, al final, bueno, Sandra, se tuvo que volver a Inglaterra, desde Inglaterra escribía para la revista Uno Mismo y también para Tres Puntos, para Uno Mismo, el desonderismo y para Tres Puntos también cosas de actualidad. La cuestión es que, bueno, tanto éxito con la tirada de cartas que yo lo digo que en cualquier momento va a terminar la quinta de Olivo tirándole la carta. Bueno, la cuestión es que ahí empezó a dibujar algunas cartas, a pintar, ella ya, en el año 92, más o menos, ya había empezado a pintar unas mujeres que yo creo que ni ella sabía quién era y terminaron siendo las diosas que aparecen en estas cartas. Ahí empieza a pintar la primera que es la que sale en la tapa del libro y después termina pintando, bueno, con los años ya en Inglaterra siguió pintando las que siguen y son todas estas cartas que aparecen acá en el libro. Bueno, la cuestión es que estas cartas también sostuvieron su historia porque cuando empieza a escribir, vuelve a Inglaterra, llega Sandra y ahí, y bueno, hay que hacer algo. Entonces, la revista Cómo estar bien se enteró que estaban estas cartas y ahí nomás se las compra. Bueno, se publicaron 16 cartas, todavía no todas las cartas que están ahí, sino 16. Pero como Sandra siempre donde pone el ojo le va bien, ¿qué pasa? Aparecen los auspiciantes que querían auspiciar las cartas del otro lado, por el otro lado la del dibujo y por el otro lado la auspiciante. Bueno, la cuestión es que aparece una empresa muy, un laboratorio reimportante de productos medicinales para la mujer de anticonceptivo, bueno, re famoso, ¿no? Y le ofrece a Sandra auspiciar del otro lado, lo que iba a ser una plata bárbara. Y Sandra le dice que no porque justamente toda la terapia que ella estaba haciendo era para aliviar el dolor de la mujer y entonces no pegaba con esto. Y empieza Sandra que este auspiciante se ofreció pero lo que pasa es que esto no es muy espiritual. ¿Sandra qué quiere que te auspice una fábrica de bola de cristal? La cuestión es que bueno, ahí viene, bueno, ya directamente después está la posibilidad de hacer el libro. Mientras todo esto, disculpen porque yo hablo así como movilera, ¿no? Mientras, ya cuando estaba acá en Argentina también decide ponerse a investigar. Entonces empieza a investigar sobre el yamanismo, a dar cursos, a meditación, vidas pasadas. Bueno, se va para Mis Pagos, para Capilla del Monte, la clásica, ¿no? Después empieza a dar clases en Chile, en Estados Unidos, en Inglaterra, en México, esas a través de Internet, en Chile sí va personalmente a dar los cursos allá, a Brasil. Bueno, y ahora se va nuevamente a Inglaterra a buscar, digamos, a buscar nuevas ideas y a dar también un curso en Madrid. Y bueno, más allá de que yo no esté mucho en el tema del esoterismo, les puedo asegurar que lo de Sandra va a ser un éxito seguro y ya se están vendiendo un montón estos libros. Les quería contar un poco...